El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesá de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo Como les compartí en la última prédica Dios no le pedirá que abandone a su familia y salga a un lugar desconocido tal como lo hizo con Abraham Sin embargo, Dios sí le pide en su palabra que guarde y consagre santo todo el día domingo para el Señor A veces eso le demandará escoger entre ir a la iglesia o quedarse con sus familiares el domingo Ya les he mencionado esta parte de mi testimonio personal Hace ya muchos años, cuando recién era nuevo creyente, mi madre y mis hermanos planearon salir de paseo un día domingo Llevaron comida y todo lo necesario para pasar el día juntos A mí me avisaron a último minuto Caso contrario, les hubiera dicho que no podía ir porque tenía que guardar el día domingo para el Señor Desde luego, se resintieron un poco porque en esa época no eran cristianos Insistían en que debía ir al paseo familiar Pero lo hacían, repito, porque en ese tiempo no conocían la verdad Yo jamás iba a comprometer mis principios cristianos para salir con mi familia Nunca iba a hacer algo que fuera en contra de la palabra de Dios Así que obedecí su palabra Y miren ahora, la mayoría de mis familiares han sido evangelizados Todos mis hermanos y hermanas son cristianos Igual ha pasado con la familia de mi esposa Los que no creyeron, murieron de diversas enfermedades Mi esposa tiene nueve hermanos y hermanas Ninguno de los que son cristianos ha pasado a la presencia del Señor, si mal no recuerdo No obstante, los que no aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador Fallecieron luego de sufrir diversas dolencias Lo mismo ha sido con mi familia La mayoría asisten a iglesias cristianas Y todos aún están vivos Una de mis hermanas, sí, ya falleció y pasó a la presencia del Señor Tenía 90 años Y entre el resto de mis hermanos Los que tienen un buen nivel de fe han sido grandemente bendecidos Una de mis hermanas ya está en el nivel del espíritu Al igual que mi hermano mayor Ambos gozan de buena salud ¿Acaso eso no es evidencia que Dios está vivo? Es una certeza que nadie puede negar Hermano, Abraham creyó la palabra de Dios y obedeció Producto de esa obediencia llegó a ser el padre de la fe Y luego recibió grandes bendiciones En este momento le pido que verifique su nivel de obediencia Comparándolo con el de Abraham ¿Cómo reacciona cuando las cosas no le van bien? ¿O cuando su opinión no es aceptada por los demás? Los que ahora están en el fluir del espíritu Obedecerán voluntariamente Pero hasta hace poco La desobediencia era el común denominador Entre muchos de ustedes Desobedecían en todo Han sido tan desobedientes Que no se daban cuenta que eran desobedientes Algunos desobedecían porque no querían obedecer Y otros lo hacían porque no se sentían capaces de obedecer No obstante A pesar que crea que no es capaz de obedecer Si ni siquiera trata Entonces estará desobedeciendo intencionalmente A fin que entiendan Qué áreas en su vida deben cambiar Para alcanzar la obediencia que agrada a Dios Brevemente les mencionaré Siete tipos de desobediencia Primero Es la desobediencia Producto de su falta de capacidad En otras palabras Usted desea obedecer Pero no puede Por eso Desobedece Un ejemplo Cuando alguien mayor Le pide que haga algo No obedece porque no tiene el conocimiento La experiencia O la capacidad técnica O habilidad para hacerlo En este caso Hay quienes Como saben de antemano Que no podrán cumplir Con la tarea encomendada Ni siquiera lo intentan Les pido a los hermanos que sirven en la iglesia A los pastores y ancianos Que escuchen con atención Este mensaje Deben examinar Si esta palabra Es para ustedes Aún si no tienen La capacidad requerida Su actitud de obediencia Cuenta Deberán superar Esas limitaciones O topes Paso A paso Hermano Le pregunto ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? No Nada es imposible Para Dios Si confía Y depende De Dios En todo Dios Le dará gracia Poder Y fortaleza Para que pueda hacer más De lo que con su propia capacidad Podría hacer Segundo Usted desobedece A pesar que puede obedecer Es decir Tiene la capacidad De obedecer Y sin embargo No lo hace Hay algunos que En su desidia Apatía O simplemente pereza No obedecen Son los que Sea en su hogar En la iglesia O en su trabajo Van en contra De las normas Establecidas Siguiendo Su propio Criterio Hermano Examine su comportamiento Y pregúntese ¿Por qué Hizo O dijo Tal O cual cosa? Si es una disposición Del pastor principal De la iglesia ¿Por qué No la acató? ¿Por qué No obedeció? Examine su comportamiento Y de ser el caso Arrepiéntase Y humille Su corazón Entonces Podrá crecer En el espíritu Usted Desobedece A propósito Es decir Desobedece Pudiendo Obedecer Hay otros Que se preocupan Por la responsabilidad Que deben asumir Si su labor No va bien Por eso No se involucran Activamente En algún ministerio De servicio En la iglesia De esa manera Evaden Toda responsabilidad Y piensan Que así No están Desobedeciendo No obstante Esa actitud Muestra Que hay maldad En sus corazones Y no podrán Superar Sus propias Limitaciones Si piensa Que la labor Que se le ha encargado Es su responsabilidad No desobedecerá En especial Si es un servicio Para el reino de Dios Deberá esforzarse Más Que haciendo Cualquier otra Labor secular Tercero Tercero Desobedece Cuando no termina La labor Que ha empezado Son los que No tienen La voluntad De obedecer Ni tienen sentido De responsabilidad Si no puede cumplir Con cierta labor Deberá esforzarse Al máximo Usando Todo medio Válido Y honesto En la palabra A fin de terminar La tarea Asignada Por ejemplo Si se le ha Encomendado Una labor Que no puede Realizar bien Tal vez Precise De algún consejo O cooperación De otros Quienes tienen Experiencia En ese campo A fin de efectuar La tarea De la mejor manera Asimismo Deberá darle El crédito A los que Lo han ayudado Sin embargo Si es orgulloso Y soberbio Lo querrá Hacer todo solo Y por eso No cumplirá Como es debido La labor asignada Eso es Desobediencia Debido a su egoísmo Y a su deseo De ser halagado Esto Igualmente Será un obstáculo Para la extensión Del reino De Dios En otros casos Recibirá ayuda Pero deseará Quedarse con todo El crédito Eso Se debe A que quiere Ser reconocido Por los demás Si este es el caso Y sabe Que se le dará El crédito A alguien más Lo más probable Es que deje de servir Cuarto Desobedece Porque no está De acuerdo Con la labor Que se le ha asignado Un ejemplo Dios le pidió A Jonás Que fuera A Nínive Y proclamara Contra ella Para que se Arrepintieran De sus pecados Sin embargo Como Jonás Deseaba Que Nínive Fuera destruida Desobedeció Y se dirigió A Tarsis La dirección opuesta A Nínive Hay quienes Desobedecen Debido a su forma De pensar O criterio propio Creyendo Que lo que hacen Es lo correcto Reitero Jonás Quería la destrucción De Nínive Israel Había sufrido La opresión Y la maldad De esa ciudad Así que Por amor A su propio pueblo Desobedeció A Dios Y huyó Pregunto ¿Esa actitud Fue la correcta? ¿Acaso No era un acto De bondad Hacia su pueblo Que Nínive Fuera destruida? Era bueno Para Israel Jonás Lo hizo Para salvar A su pueblo Hermano Dios le había dicho A Jonás Que iba A destruir Nínive Así que Hasta ese momento Todo estaba bien Para Jonás No obstante Si la población De Nínive Se arrepentía Y Dios No la destruía Eso No sería bueno Para Israel Por eso Jonás Decidió Escapar Reitero La pregunta ¿Hizo bien O mal Jonás? ¿Fue bueno O malo Lo que hizo? ¿Acaso No lo hizo Para salvar A su nación? Hermano Dependiendo De la perspectiva O del punto De vista Tendrá Una diferente Opinión Si Nínive Era destruida Deberían Haber recompensado A Jonás Porque salvó A su nación Dígame Hermano Provocar La destrucción De Nínive ¿Era bueno O malo? Repito La pregunta ¿Era bueno O malo? ¿Era malo? ¿O bueno? Gracias Por decir Que era malo Desobedecer La palabra De Dios Siempre Es peligroso En toda circunstancia Y aquí No hay Atenuantes Desobedecer A Dios Es perjudicial Tan solo Piense En las consecuencias Si debido Al llamado De Jonás Al arrepentimiento La población De Nínive Obedecía La palabra De Dios Se volverían De sus Malos caminos Podrían incluso Ser el medio Para salvar A otros pueblos Antes Destruían Naciones Ahora Que se habían Arrepentido Podían ser Un canal De bendición Para otros Países ¿Acaso Eso No es bueno? Ser egoísta Por salvar A su pueblo Era también Un acto De maldad Más bien Obedecer A Dios Tendría Un efecto Multiplicador Más amplio De salvación Eso Es bondad Como les decía Algunos Desobedecen Porque tienen Su propio concepto De lo que es Justo y recto Creen que lo que hacen Es lo correcto Hermano Debes saber discernir Correctamente Entre lo bueno Y lo malo Dependiendo De su perspectiva El resultado Variará Quizá crea Como Jonás Que hacer tal O cual cosa Es bueno No obstante Deberá pensar Desde la perspectiva De Dios Y saber Si lo que hace Lo hace Por amor a Dios Es decir Si obedece Porque la voluntad De Dios Es buena Y sus mandamientos Son perfectos Por eso Es bueno Obedecer Recuerde La palabra De Dios Y vea Si lo que está Haciendo Honra a Dios O no Porque Aún si es Beneficioso Para usted Si eso No engrandece A Dios No lo deberá Hacer Hay quienes Desobedecen Debido a su propia Percepción De lo que Consideran Justo Por eso Creen Que están En lo correcto Ese criterio Propio Lo llevará A pensar Que siempre Tiene la razón A pesar Que no la tienen Piense En la palabra De Dios Si algo No va bien Si usted No prospera Y Dios No le responde Deberá ver Si es obstinado O arrogante Si sigue La voluntad De Dios O si persiste En su propio Criterio O forma De pensar Equivocada Deberá discernirlo Rápidamente Y despojarse De esa Arrogancia Si persiste En su propio Criterio No podrá Cambiar Y Dios No lo bendecirá Enfrentará Pruebas Hasta que derribe Todo argumento Carnal Y obedezca Un ejemplo Si usted Tiene mal carácter No se sentirá Bien Su familia Le dirá Que debe cambiar Y dejar Ese mal temperamento ¿Acaso No es malo Tener Un carácter Intemperante? Ese temperamento Irritable No solo Lo daña A usted Sino también A su familia Y usted sabe Que debe despojarse De ese mal carácter Sin embargo No lo hace Ahora bien Usted cree Que está en lo correcto Pero No es así Deberá despojarse De todo egoísmo Una vez que remueva Ese mal carácter Podrá darse cuenta De la maldad Que hay en su ser Una vez que lo haga Tendrá paz En su familia Como ha cambiado Se sentirá feliz Al igual Que su familia Y todo en su vida Prosperará Y además Tendrá salud Antes todo Le iba mal Sin embargo Ahora Desde que Se decidió A obedecer La palabra De Dios Y se determinó A despojarse De su mal temperamento Y desechar Otros malos hábitos Y patrones Negativos De conducta Su familia Tuvo paz Y usted Es feliz Incluso Verá que ya No se enferma Ni tiene problemas A pesar que crea Que su opinión Es la correcta Si no está De acuerdo Con la palabra De Dios Deberá dejarla De lado Quinto Usted procura Obedecer Pero Como acciona Siguiendo su propio Criterio Al final Acaba Desobedeciendo Muchos Caen En esta categoría Usted cree Que está Obedeciendo Sin embargo No lo estará Haciendo Estará Haciendo Lo que cree Es correcto De hacer En otras palabras Estará Desobedeciendo En el capítulo 15 de Primera de Samuel Dios le pide Al rey Saúl Acabar Con los amalecitas Y destruir Todo lo que tenían Incluyendo El ganado No obstante Saúl Capturó Y perdonó A Agak Rey de Amalek Y dejó Con vida Lo mejor De las ovejas Y de los animales Engordados Pero mató Todo lo que era Despreciable Y no tenía valor Saúl creyó Que estaba Obedeciendo Sin embargo Solo estaba Siguiendo Su codicia Debido a eso Dios Lo rechazó Saúl pensó Que estaba Haciendo lo correcto No obstante Para Dios Eso era Desobediencia Y maldad Los hermanos Que se supone Deberían haber sido Bendecidos Pero no lo han sido Son los que piensan Que hacen Lo correcto Pero Al igual que Saúl Para Dios No lo están haciendo Creen que sus planes Y proyectos Son los mejores No obstante No saben Discernir Lo correcto De lo incorrecto Intentan Muchas cosas Sin embargo Fracasan Creen que van A tener éxito Pero fallan No solo una Sino dos O tres veces Deberían orar Y pedir Dirección de Dios Deberían Sincerarse Ante Dios Sin intentar Auto Justificarse Usando Argumentos Carnales Hermano Si en base A su conocimiento Criterio Y experiencia Todo Le debería resultar Bien Pregúntese ¿Por qué No es así? Si dice Que Dios Está con usted ¿Qué cosa Anda mal? El problema Son sus pensamientos Y argumentos Carnales Primero Reconozca Y acepte Sus fallas Humíllese Ante Dios Y analice Lo que está mal En usted Trate este tema Con su familia De seguro Que le dirán Que es obstinado Y terco Que no Los escucha Y los ignora Porque siempre Cree tener La razón Así se podrá Dar cuenta De sus áreas Erróneas Luego Deberá orar Y examinar su corazón Y probar Sus pensamientos Y si tiene algo Que desechar Deberá hacerlo Ore Y desnude Su corazón Ante Dios Hermano Saúl pensó Que estaba Obedeciendo Sin embargo Estaba siguiendo Su propia codicia Debido a eso Dios Lo desechó Si incuba Maldad en su corazón Es decir Codicia Deseos egoístas O lujuria Eventualmente Desobedecerá La voluntad de Dios Aún Conociéndola Y ahí que A pesar de saber Muy bien Que debe Obedecer Deberá entender Que no lo podrá hacer En la medida En la que aún Tenga maldad En su ser Podrá obedecer Completamente La voluntad De Dios Y no seguir Su propio Criterio Únicamente Si se ha despojado De toda forma De maldad Si todavía Tiene maldad En su corazón No lo podrá hacer Si aún Tiene maldad Usará Su propio Criterio Y forma De pensar Así sabrá Que aún Tiene maldad En su interior Hermano Su forma De pensar Y criterio Propio Se han formado En base A razonamientos Falsos Y negativos Si ya no tiene Esos pensamientos Carnales Podrá decir Amén A la palabra De Dios No es difícil Hacerlo Quizá ahora Que ha escuchado Esta prédica Crea Que ya se ha despojado De esa forma De pensar Carnal Pero Espere una semana O un mes Y verá Que volverá A desobedecer Por eso Le pido Que grave Este mensaje En su corazón Y lo cultive En su mente Y espíritu Una vez Que lo haga Se despojará De todo Lo que Se oponga A la palabra De Dios Y el Espíritu Santo Lo ayudará A tener presente Esta palabra Y así Podrá Obedecer Si hermano Así podrá Obedecer Completamente La palabra De Dios Ahora Oremos Todos juntos En voz audible Meditando En la palabra De hoy Aleluya Gracias Padre Por tu amor Y favor Haz que este mensaje Se haga Fe y vida En tus hijos Bendícelos Para que puedan Cultivar Esta palabra En sus corazones Y remuevan Todo pensamiento Y razonamiento Carnal Y tengan solo Pensamientos Espirituales De verdad Bondad Y amor Ayúdalos A ser obedientes Para que lo imposible Se haga posible En sus vidas Bendícelos Para que sean Prosperados En todo lo que hagan Que nunca Pidan prestado Y que sean siempre Los primeros En sus labores Gracias Padre Todo esto te lo pido En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O por cintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades Propias De la mujer Enfermedad A la tiroides Y toda clase De inflamación Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Y tuyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Libralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células muertas Revive A los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu Maligno Inmundo De engaño Espíritu De mentira Espíritu De división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para aclamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidentes Y bendícelos Para que tengan Una vida de éxito Y prosperen todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro De fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y ponen sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre de ellos CC por Antarctica Films Argentina